Bueno, después de hacer historia, algo que nos queda de este mundial femenino en Australia son los emprendimientos que surgieron por la reventa de boletas. Así es. Por una boleta de 30 y 40 dólares pedían hasta 600 dólares. Mucha gente se quejó por esto a través de las redes sociales. Inclusive a este man le tocó vender el carro para ir a ver a la selección. Imagínese, la mujer debe estar feliz. Y otra manera de estafar fue creando perfiles falsos. Más falsos que una moneda de cuero como el de este personaje Michael Thomas que trató de engañar a la gente varias veces. Sí, sabemos que tenemos malicia indígena, pero no nos demos garra porque ya saben que indio comido es cagada fija. Bueno, este fue un informe para el noticerio. Suscríbanse al canal y compartan el video. Gracias.